¡Venga! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Caradón! En primera oportunidad, el tenisca, el cordero se ha tragado el pique del balón, a punto de acostarle el primer gol. ¡El jugador de voleibol! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡El cobladero y ahí! ¡Eso no va a levantar la mano! ¡El cobladero era tú! No, no, a nosotros jodas, yo... ...y yo pa'quí... ¿Por qué a nosotros? Estos van al Marca. Si te quieres ver que mañana vamos a Zaragoza y ganamos fácil. Vas a ir a Zaragoza tú si tú vas en el frontera. Vamos a ir a Zaragoza, dices. Y ganamos fácil, ni querés jugar a la España. Oliver, pero por aquí di algo, habla. Yo no sabía ni dónde estabas, imagínate. Jeremy, Carlos, estamos aquí. Jeremy, ya sabemos que metiste dos goles hoy. Gracias a mí, grado. Qué rica. Menos más. Vamos, vamos. Oh, vamos. El que se lesionó. ¡Uf! ¡Es bien, es bien! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Bien! ¡Es bien! ¿Quién? Están todos mirados flipando, ¿no? Mira... ...y hay una que... Que va a ser con el jugador, pero es como el tiro de cambio. Toca, la toca. Y la toca, ¿no? Se lo hacemos unir. ¡Ay! ¡Ay! Si va a ser fácil, total. Si va a ir. Si va a ir. Y tocaba un domingo. Si va hasta acá. Si va a puerto o lo vas a atrás. Bueno, hicieron que no se le salió. Me salió a mí, ¿no? Me metí. Tú y yo, ¿para qué hicieron? ¡Arte! ¡Arte! Estamos ustedes, ahora, ¿no? ¡Arte! ¿Ustedes cuándo? No, no. No, yo ni se hora. Es el fútbol. Es el fútbol. Es el fútbol. Es el fútbol. De arriba, como lo hace. Toca la pelota y coloca. Si va a ir. Si va a que lo mueve. ¡Ay! 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 Y que ver que no salió de la línea amarilla. ¿A qué sería eso? ¡Ay! 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 Porque intentaba caer lateral derecho. ¡Ay! 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 Creo que ese canatea es que ha quedado bastante. Nosotros hemos bebido cuatro ronjas. Sí, a mí ya vamos a Ale para hablar conmigo. ¡Ni seriamente! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ya! No, no empieces como tú que te devuelveslo. Miriam, chaqueta. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Dale vuelta! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, Kiki! ¡Esa! ¡Esa! ¡Venga, tomámoslo! ¡Equipada, esta gente está mejor que fuera! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fírate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Buenas, chicos! ¡Puro paquete! ¡Vamos! ¡Saca las bengalas ahí! ¡Bien! ¡Venga, llega! ¡Vamos, Guille! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Pega, pega! ¡Bien! ¡Penalty, hombre! ¡Penalty! ¡Guille! ¡Penalty! ¡Eh! ¡Guille! ¡Respira un poquito, respira! ¡No te muevas locos! ¡Buena, Guille! ¡Buena, Chito! ¡Buena, Chido! ¡Guilla, no tienes a nadie! ¡Camina! Me parece a ti, entonces vuelve loco. ¿Yo? Me vuelvo loco. Sí, qué rico. ¡Vamos, chico! ¿A dónde vas? ¡Vamos, hombre! Vamos a ver. ¡Vamos, chico! Coño, te vas a acercar un poquito. ¿Qué? 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 Ah, mira, ¿qué? Eso está fallado, ¿no? ¡Qué tal! ¡Súben, au! Siquen callados, ¿eh? ¡Sotero! ¡Ay, mi madre! ¡Eh! ¡Sos roja, hombre! ¡Sos roja! ¡Venga, sí! ¡Diga ya la moneta! ¡Que agarremos con la moneta esta! ¡Venla! ¡Venla! ¡Cuidadito! ¡Cayadito! ¿Cómo que se gueta? ¿Qué es el barrio chino? ¡Cielo! ¡La se gueta! ¡Tu culpa hoy nunca está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! ¡Venla! 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 ¿Cómo va el larguero, el portero no se crea? ¡Ay! Si está solo, si no. ¡Vuelta! ¡Falta! ¡Falta el portero! Yo, estoy tomando la gorra aquella de España. ¿Sale naranjito? ¿Qué? ¿La ropa toda? ¡No me creas, por dios! ¡No me creas, por dios! ¡No me creas! ¿Dónde vas? ¡Bueno, por dios! ¡Eh! ¡Bueno, por dios! ¡Bueno, por dios! ¡No! ¡Segueta! Conta que hagas algo que no te voy a decir yo de ti. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¿Cómo lo tengo yo? Porque te voy a tener un golpe en mí. ¿Quiereles saber a ella? ¡Juegan ya! ¡Juegan! 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 ¡Vamos! No diga nombre, por lo menos. No, es la que dijo antes, que la puso allí. Ahora es fuerte para los Ángeles. Están jugando con ellos. ¿Con el Madrid eléctrico? ¿Te das cuenta? ¡Presiones! ¡Lleva al cielo! 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 ¡Marco! ¡Búscalo! ¡Marco! ¡Vamos, muchachos! ¡Guille! ¡Ya sabe, Guille! ¡Vamos, somos el mensajero! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No hagas locuras tampoco! ¡Ahí están haciendo bobería! ¡Venga, suena! ¡Venga, suena! ¡Venga, suena! ¡Venga, suena! ¡Venga, suena! ¡Desa! ¡Venga! ¡Aquí van! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Ven, bien! ¡Tranquilito, bien! ¡Guille, tranquilo, Guille! Juega, 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 y que el pide ahí. Oye, el mediocampo está roto, vamos, vamos. No te emiten ahí. No te emiten ahí. Vamos, el portero. Ya, ya, ya. Bien, vamos, el golo. ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo! ¡Vamos! 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 ¡Que llegamos! ¡Bien! 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 ¡Bien Con más fuerza, con más fuerza, Marquitos. Deja, déjalo a él, déjalo a él. Tranquilo, tranquilo. A la banda siempre, ¿dónde está él? ¡Venga! ¡Venme otra vez, hombre! ¡Venme que están nerviosos, coño! ¡Cuidado, Ike! ¡Cuidado, Ike! ¡Venme, Ike! ¡Vamos, que están nerviosos! ¡Vamos, fronteras! ¡Aquí está el balón! ¡Pide, pide! ¡Ahí está! ¡Bien, no, bien! ¡Bien, no!¡Bien! ¡Clí Ник Tierney! ¡F.......... ¡Vamos, fronteras! ¡Vamos, chica! ¡¿Cómo?! ¡Arankotar! ¡Vamosgetatado, chica! ¡Fuera, escerel 대 sunlight! ¡Fuera, balzada! ¡Fuerra! 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 ¡Fuerra por fronteras! ¡Fuerra por fronteras! ¡Fuerra! ¡Fuerra por fronteras! ¡Espúchalo ya, hombre! ¿Qué le pasa al entrenador de mierda? ¿Usted piensa que está en las palmas o qué? ¡Vamos! 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 ¡Son rojos, hombre! ¡No fue ni palco! ¡No fue ni palco! ¡No fue ni palco! ¡No fue ni palco! ¡Vos no pueden decirlo! ¡Vamos! ¡A los blancos no! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Le metió el cuello, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Marí! ¡Catón! ¡Catón! ¡Yay! ¡Eres venido a mi Sevilla! ¡Fíjate! ¡ LE CONFIDER! ¡REHIS! ¡Yeeeh! ¡Ya. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya. Toca, 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 toca. Saca porteras, ¿sí? Guille va perdiendo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos Guille, va, va. ¿Qué, qué? El balón, el balón. ¿Qué va a decir? Ya empezamos, ya. ¿Qué? ¿Ya se están cagando ya o qué? Miren, a ver. Vamos, vamos, vamos. Claro, claro. Tarjeta al dos, hombre. ¿Qué es esto? No se puede salir a la calle. ¡Vamos! 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 ¡Claro, el te dedica a dejar dos, tres maquinitas fuera! ¡Jajaja! Dejo dos, tres maquinitas fuera, claro! Entonces piensan que esto aquí es papita, papita, no? Papita, ¿no? Papita. Una pinta de vinagre, papita. Y yo no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se afeita! ¿Nosotros? ¿Quieres mí? Sí. ¡Vamos! Vamos, hay que llegar. ¡Eso es bajado! ¡Busca, busca! ¡Vamos, muy buenas! ¡Vamos, Junior! ¡HHHH! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que nada! ¡A la Ike! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡Apobidades! ¡Busca,ions, busca! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos que están cagados, joder! ¡Vamos que están cagados, joder! ¡Vamos que están cagados, joder! ¡Ya los tenemos! ¡Ya los tenemos! ¡Ya los tenemos! Tranquilo ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Sos tarjeta, hombre! ¡Ya llevas tres! Pero tú llevas tres ¡Ah, pero ve, señores! ¡Las estrellitas están aquí fuera! Tranquil, están aquí fuera ¡Déjenlo quieto! ¡Vamos, frontera! ¡Salté así! ¡Salté así! ¡No, no! ¡Joder! ¡Mira, cámara! ¡Ey, ey, ey! ¡A mí no me grabes, eh! ¡Te lo digo para qué lo hacen! ¡Vamos! ¡Consentido, Marcos! ¡Consentido! ¡Vamos! ¡Venga, la próxima! ¡Venga! ¡Venga, para atrás! ¡Vamos, uno ya! ¡Vamos, la próxima! ¡Venga, puchadita! ¡Venga, mañana! ¡Señor! ¡Venga! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! Ahí él lo ayudó, eh. ¡Garréjase, tío! ¡Esos rojas! ¡Garréjase, tío! ¡Garréjase! ¡Garréjase! ¡Banquítese en eso! ¡Oye, fíjate, me trae un levantado! ¡Garréjase! 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 ¡Yo la he ido como guarda! ¡Porque me guarda como guarda! ¡Ya te estás pagando! ¡Garréjase! 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 ¡Jajá, lazaría! ¡Garréjase! ¡Bien, descaí! ¡Bien, descibe! ¡No ¡¡Ánimo! ¡¡¡Mor Kopi cafe! ¡¡ różne 대 belts! ¿Y qué no los pongo? ¿Y lo que ellos siguen allá? ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! Está calentando el portero. Está calentando el portero. Sí, son los balones. Yo también digo eso. Son los balones. Vale, vale, vale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Cámbial, Dani, cámbial! ¡Cámbial, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Inque! ¡Vamos, Inque! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Cámbial, Dani! ¡No lo debes expirar! ¡Eh! ¡Que baja! ¡Venga, , vào! ¡Arriba! ¡Esa! Mariquero Yo creo que si ¿Pero con quién? No, no estoy bailando, la con mi prima Está con tu hermana, porque... ¡Coño! ¿Qué estás haciendo con tu hermana? No, yo no voy a hacer... Y no salen con nadie... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tú le vas a poner el costo de tu hermana... Yo, yo, los bolitos hoy, yo... ¿Y eso qué es? Los dos tiros los tiraste fatal... A Trumpet Ball ¿Viste los tiros de este? Temio, cuantaprenda ahí... Es Kevin, es Kevin Tiene mi cuantaprenda a hacer paredes... Se dan un modo de otra categoría Eso mismo se le dije a yo a él Yo sabía lo que había... ¿Estás escuchando? Cuantaprenda a hacer paredes... Pues nada, tú le hablas con tu padre... Dice, mira papá, enséñame a hacer tal blog... ¡Ay! 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 Ahora vamos a ir... Cuatro, cinco... ¡Ay! ¡Mmm! ¡Mmm! Tiene más cerveza... ¡Uff! Mira, trae ya el bolina... Mira, dile que vayas preparando... Después de DJ... Ya le dije que fuera poniéndolo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicas... ¿Cómo? Juan Sué, Cholito... Eso es calidad... Eso es calidad, eh... Un club con perras, mi... No crecía... ¡Ah! Así como ven, gallo... ¡Cayos! Así como ven, gallo... No, froteras que se lo gastan todos... ...el equipo grande... ¡Nosotros! Pero los chiquillos no tienen ni mochila ni nada... Eso, maná, el abduble... De los de arriba... Y las chiquillas mirando... Y sobre todo yo, que tengo 50 años y estoy cobrando más que nadie. ¿Y el tenis que no cobran vos? Que no cobran. Todavía estamos creciendo paquete. Seguro que a donar y de terceros y con. ¿Eh? ¿A donar y de terceros y con? Dos. ¿Qué más? Dos canarios, ¿eh? Dos canarios, ¿eh? Ya se puso esta. Ya, Jessy, ya se puso la. Ya empezó. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si tenéis que no jugar en la promoción, el pesadero es que la juega. Ese es un daño. No, 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 no. Nosotros estamos en terceros, ¿eh? ¿Cómo? Llegamos a terceros. No, nosotros estamos en terceros también. Eso. ¡Eso! ¡Eso! Nos vamos en terceros, pero yo tengo una. ¿Viste? ¿Laguna? Ah, sí, en realidad es Laguna. Se está frío, ¿ya? ¿Puuh? Un partido de ellos, pero... ¡Ay, mi madre! ¡Yo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga, hombre! ¡Y lo traímos de Cuba! ¡Parece ahora! ¡Y él es medico! ¡Nos vas! ¡Mira! 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 ¡Vamos Patricio! ¡Vamos Chico! ¡Vamos Junio! ¡El Juevede! Está en promoción, ganó 3-1 Segundo va a segundo ¿Quién? El Juevede es el Juevede es el Juevede es el Juevede El Juevede es 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 el Juevede Queda una jornada y el Hidalgo va segundo y Candela tercero. Hidalgo segundo y Candela tercero. Juventud, Laguna, segundo. Segundo. Y Candela tercero. ¿Tú crees que el Hidalgo tenga tanto tiempo para eso? ¡Hidalgo! ¡El Laguna! ¡El Laguna! ¡El Laguna! ¡El Laguna tú crees que está pasando! Pero me tiene más que el Candela. ¿Tú crees que ha jugado con ellos, tío? No. ¿Udo quiere más? ¿Udo quiere más el Laguna? ¿Oíste? ¿Verdad? ¿Udo quiere más el Laguna? ¿Sí? Con el entrenador después que tuvo en el Tenerife, ¿no? ¡El Laguna tú crees un billete de mesa que está yendo de la mano! ¡Cállate la boca! ¡Pum! ¿Qué quiero llamar? Más pero sí. ¿Ya tuve de generación? ¿Vamos mejor? ¿Lá Swin? ¡Ah! 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 ¡Yo no sé nada! ¡Ah! ¡Yo no lo vi ahí! ¡Yo no sé nada! No, porque ahí era el dolor. Me mete el menor de nada para no quitarle el pongo. A mi gusto sí yo no lo quiero. Mi interior no lo quiero. Y para mi gusto no lo quiero. ¡Vamos, fronteras! Depende delantero, pues yo no estoy rápido. ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡No pasa nada, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, equipo! ¡Eso fue un perro! ¡Eso fue un perro! ¡Eso fue un perro, tranquilo! ¡Eso fue un perro! ¡Eso fue un perro! ¡Vamos, chicos! ¡Mira qué mal cara la bomba! ¿Dónde está? ¡Eso fue un perro! ¡Miren de aquí de máquina! ¡Son más malos que el carajo! ¿Yo qué pago una entrada para verla de usted? ¿Me estaba con la ley? ¡Vamos, chicos! ¡Demarado! Tienes que ni ir al sol. Hay que comprarle una raíz. ¡Ven y estamos contando! ¡Ven y estamos contando! ¡Ven y estamos contando! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre, corre! Pero claro, el técnico está jugando mal porque están las máquinas fuera. Hay que decirlo, que lo sepan todos. ¿Dónde lo pasó? Llegaron las máquinas fuera. Hombre, yo te conozco de toda la vida. ¡Hombre! ¡Juanayullo, buenas! ¿A dónde hoy? Sí, los cristianos son como igualitos. ¡Oye, Pablo! ¡Eh! ¡Sotaje está roja, hombre! ¡Ah, no! ¡Ven, Astri! ¡Ven, Astri! ¡Ven, Astri! ¡Ven, Astri! Tranquilo, Guille, tranquilo. Aquí ambulancia no hay. Tranquilo, porque tiene partido. Ya, ya, pero no me quejen unos figurines. Tranquilo. Ya, ya, ¡eh, Guille! ¿Qué pasa, tío? Venga, vamos a concentrarnos, joder. Me acaban de ver una patada, no sé, salieron atenderos. Sí, sí, están dentro de la área nuestra. Ahí están atendiendo. Le dieron una patada por detrás. Vamos a marcar a ellos primer. Una patada por una patada de Rubén. ¿Cómo se le va de la patada? ¿Cómo se le va de la patada? ¿Cómo se le va de la patada? No, mira el portero. No, no, no. No, no, no ha terminado la primera. Está a punto de terminar. ¿El portero? ¿Ese es el mito? Yo te llamo después. Está a punto de terminar la primera patada. ¡Bravo! ¡Mierda por té, vos! ¡Mierda por té, vos! ¡Ya todo por arriba y con! Dani, aquí estamos los del frontera, ¿sabes? Los amigos, tu tato, tu compañero. Tranquilo. No, no, no. ¿Eh? Si no, ya veo. La mía. No, tío, yo lo vi calentar. No, tío, yo lo vi calentar. El Warner era un picado, man. ¿Ves? Es un picado, o sea que el Warner... No, la copa... Pero... No se sienten aquí... No se sienten aquí, es decir, con el FN con la 1. Entonces, a ver si 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 es interesante... Lo vi calentado... Pues no, parece un pato de nena, pero va a caer... No, no, no. Lo ha quitó el tío. Zurdo creo que es, no. Lo ha quitó el tío. Ay, maravó el... Tengo a lo cual... Es calidad, ¿no? Tienen una pinta de... Tienen un portero, ¿no? Es que no muerto. Es que ya lo que se mueven así... Tienen que poner así, no. El portero. No, ahora yo como flaquino, que lo veo para allá. No, no, digo, ¡uh!, tiene peligro para la gente. ¡Bien! No, no, si no, suelta, estafa, estafa, estafa. Me tuvo uno que estuvo conmigo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Hasta la pierna! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es junior! ¡Ugh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vischen! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, yo creo que lo quito por el pijerito. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y tú! ¡Está loca! ¡Venga, ese hombre es uno de ustedes! ¡Venga, Junior! ¡No hay dolor! ¡Junior, no hay dolor! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me dijo toda la verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! ¡Estamos gloriosos! En el que es la ventana, la ventana y el encerra. ¡Bien! ¡Aplausos! 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 No lo primero te dije, mira. ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Estamos haciendo puesta arriba! ¡Despacito! ¡Gorda! ¡Cabeza! ¡Nada! ¡Nada! ¡Oh, Bajito! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Volte a ver si llegue, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Venga, ha hecho un paquete, hombre. No soy Juan, no fui allí sola, al menos de los ocho años. A mí me está fallando la vista, los jueces, ¿qué es lo que están haciendo? Y aún así, jugo titular. para los últimos partidos, para que no tengo en los cines un poco no es cuando carne bien Kim y al que entra también se aplaude a Marco le está jodido fuera fuera no está corriendo le está jodido en serio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lombrana! ¡Vamos! ¡Haga uno suyo! ¡Vamos! ¡Favi! ¡Vamos! ¡No! Era duro, pero tú lo dejas así. ¡No! ¡No! ¡Me lo voy a buscar! Venga, juguamos. Igual que Oliver hoy, es portero, es portero. Y el tío pegado a mí. No es que yo no vendía, primero. Yo no vendía, primero. ¡Jupe! Jueve, jueve. ¡Jueve! Jueve, jueve. ¡Jueve! 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 Pasa de nuestro cosito y una pata en la rodilla. Eso te lo hicieron. ¡Ahora! ¡Qué pasó! ¡Jueve! 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 ¡Vamos! ¡Venga, una última esfuerza, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Línea! ¡El balón salió! ¡Hombre! ¡Levanta la bandera! ¡Muti! ¡Muti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es como si soy! ¡Ayunio! ¡Bájala! 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 ¡Vamos! ¡Síguela! ¡Bájala! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vájala! 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 Vamos, encima de ella, ahora viene el pedazo. ¡Vamos, ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos, que mensajero que puede! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos! ¡Vengan, vengan! ¡Casi, casi, casi! ¡La próxima! ¡Vengan! ¡Casi lo sé con lo que cuenta! ¡Vengan! ¡A Franklin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! ¡Ya te lo olvides! ¡Venga, Guillermo! ¡Adentro! ¡Guillermo! ¡Toma aquí! ¡Vamos! 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 ¡Hasta el fondo! 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 ¡Hasta el fondo!